Esta semana hay dervillones y tu cuerpo lo sabe. Empezamos. Bueno, bueno, pues muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo que vengo a decir es que esta semana hay derby entre la Ponferradina y la Cultural y Deportiva Leonesa. Así que tenéis que estar con esa carita que os veo. Súper radiantes, ¿eh? Ya empezará a pasar la semana, empezarán los nervios, el viaje y el día del partido. Pues ¿para qué quieres más, eh? 638 entradas. Ha puesto la Ponferradina a disposición de los aficionados de la Cultural Leonesa para que ocupen ese fondo sur. Además, el Digital de León ha patrocinado un bus que creo que ya está lleno, si no me equivoco. Incluso se va a sacar un segundo bus para toda la gente que quiera ir a Ponferrad a ver el partido. Los aficionados ya van cogiendo las entradas. Hasta el jueves los no socios podrán coger las suyas. Y bueno, es que un derby es un derby, ¿no? ¿Cómo llegan los equipos? Bueno, pues un poco similar, se podría decir, ¿no? Similar en cuanto a que ocupan posiciones muy parecidas en la clasificación. Y esa Ponferradina que este año todavía sigue invicta. En el Toralín lleva sin perder muchísimo tiempo. Creo que el último partido que perdió en Liga fue la temporada pasada. El día 22 de abril contra la Andorra por 1-4. También perdió algún partido anterior, creo en el mes de febrero, si no recuerdo mal. 0-1 creo que fue contra Leganés. Y bueno, una cultu que sí es verdad que llega en muy buen estado de forma. Creo que es el mejor momento para los de Raúl Llona, que vienen de jugar un fútbol muy, muy eficiente. Y bueno, incluso a punto estuvo de ganar la Real Sociedad allí en Zubieta. Un equipo que sigue invicto en el grupo 1. Son los dos únicos invictos que hay en el grupo 1. Tanto la Real Sociedad como la Ponferradina. Y la cultural que tiene muy buenas armas. Sobre todo el arma defensiva. Es el equipo, curiosamente, contra la Real Sociedad B que menos encaja. Cuatro goles. Y a la segunda que menos remates le hacen a puerta. Tan solo 64 remates. Otra de esas virtudes que también tiene la Ponferradina. Que tan solo ha encajado cinco goles. Y que los de Íñigo Vélez vienen de quizás no hacer un fútbol brillante. Y un fútbol quizás, bueno, pues un poco, por así decirlo. Un fútbol champán, ¿no? Que se llama. Pero es verdad que está consiguiendo los resultados. Y bueno, vamos a ver la clasificación. La tengo por aquí. Aquí la veis. Bueno, pues tenemos a la Sociedad Deportiva Ponferradina. Con cuatro ganados, cinco empatados y cero perdidos. No se ve los goles en contra. Ya os lo digo yo que son cinco. Aquí, aquí lo vemos. Cinco partidos, o sea, cinco goles en contra. Nueve a favor. Y un poquitito por debajo está la cultural. Con esos cuatro partidos ganados, tres empatados y dos perdidos. Quizás le falta un poco de pegada. Y lo hemos hablado durante estos últimos días. Pero la defensa es escandalosa. O sea, es que ya no solo Miguel Bañuz está haciendo una gran temporada. Sino toda la defensa. Desde el lateral derecho con Víctor García. Que se ha sentado en el once titular. Como Rodri. Que podría sumar su... Creo que es sexto partido consecutivo siendo titular. Creo que nunca, nunca lo había hecho. Y Fornos. Esa pareja de centrales que se ha sentado, como decía. Y que parece que está dando los resultados. En el lateral izquierdo yo creo que va a ser Jaume Paul. Quien ocupe ese lateral izquierdo. Álvaro Martínez dovina haciendo muy bien. Pero creo que contra la Ponferradina. Yona puede optar por el joven jugador zurdo. Y luego, bueno, pues... Quizás el empate sea el resultado lógico que podemos imaginar. Pero bueno. Un derbi es un derbi. Nunca se sabe lo que va a pasar. Y veremos a ver qué sucede, ¿verdad? Otra cosa que os quería comentar. Si nos vamos a los resultados históricos. Y aquí he tenido que tirar de Pedro González. Bueno, pues aquí tenemos los resultados. En tercera división. La Cultu y la Ponferradina han jugado un total de 48 partidos. 22 victorias para la Cultu. 12 empates. Y 14 victorias para la Ponferradina. Luego, entre segunda B y Copa del Rey. Han jugado un total de 39. 16 victorias ha llevado la Ponferradina. 11 empates. Y 13 victorias la Cultu. Si es verdad que a muchos se nos viene a la memoria, ¿no? Ese partido donde la Cultu ascendió. En la temporada 2016-2017. La Ponferradina acaba de descender. Y venía de empatar contra el Tudelano, ¿no? La Cultu. Y ese resultado por 1-3. Con el doblete de Gallar. Con esa carrera que seguramente todos recordéis. Ojo la contra. Que está partida la deportiva. La pelota por dentro para Gallar. Se va a quedar solo Gallar. Mano a mano. Gallar que va a chutar. Gallar pica la pelota. La segunda. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Gol de la Cultura! ¡Gol de Álex Gallar! ¡La pelota en ataque de la Poncerradina! ¡El robo y el contraataque letal! ¡Apareció el más rápido Gallar! ¡Intentó cerrar el espacio Adán Gurdiel jugándose la tarjeta roja! ¡El mano a mano del de Terrassa! ¡Evitó en primera instancia Dinu! ¡Pelota muerta para Gallar! ¡Que a puerta vacía! ¡Manda la pelota en este derbi al fondo de las mallas! ¿Recordéis que luego finalizaba con ese ascenso a segunda división? Bueno, creo que el partido va a ser muy diferente. Creo que las armas de la Cultura esta vez son muy diferentes. Como hemos hablado, parte de esa buena defensa. Y la Poncerradina creo que también. O sea, es que son equipos en realidad muy parecidos. que conceden, que hacen que el rival tenga muy pocas ocasiones. Y seguramente el partido se decidirá en pequeños detalles. Y bueno, eso ha sido todo. Creo que todos estamos con la cabeza puesta en ese domingo a las 6 de la tarde en el estadio El Toralín, en Ponferrada. Donde una vez más se va a vivir ese derbi. Pocos derbis en los últimos años. Y por eso seguramente haya que disfrutarlo por dos. Así que nada, sí que quería que me comentarais por aquí abajo qué resultado creéis vosotros que se va a dar. Y ya si os animáis con los goleadores, pues ya ni te cuento. Que le deis un like, que os suscribáis y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!